El que es perico Ah, ¿quieres darte un tiro o qué? El que es perico Donde quiera es verde Ok, si me gusta el perico Hoy me encuentro con dos grandes de la lucha De artes marciales mixtas Me encuentro con Cristian Quiñones Y el famosísimo El Teco Quiñones Ay papaya A ver, comenzando con las preguntas ¿Esto qué significa? La malilla ¿Y de dónde surge la malilla o por qué esta palabra? Es como nos identificamos el barrio Todos y somos varios Los que andamos siempre juntos Entrenando y dedicándonos a esto A las artes marciales Y pues es eso, un reflejo de lo que somos Del barrio y todo Nacidos en Tlatelango, Zacatecas Teco, tu sueño de niño era ser futbolista ¿Qué pedo? ¿Qué pasó después? Pues un cambio, ¿no? Medio drástico de patear balones A patear cabezas Fíjate que a mí siempre me ha gustado Un poquito más el béisbol Pero pues no sé por qué me llevé a esta experiencia del MMA Y me orillé más a los putazos ¿Tú crees que tu carnal te influenció en algún punto? Sí, claro, porque en realidad somos tres carnales Y siempre nos la pasábamos a putazo, ¿no? Mi jefe siempre nos cagaba el palo Nos acicataba Pero pues por eso yo creo Existen algunos mitos sobre los luchadores De artes marciales mixtas Que ya están dentro del ring Que dicen que son demasiado agresivos La neta, ¿el Chile esto es cierto? ¿O es puro mito de la gente? ¿O los hacen más tranquilos? Sí, nada, pues es que siempre dicen Porque en realidad pues El deporte es muy violento, ¿no? Siempre hay sangre, hay putazos, te cortan y así Pero en realidad pues el deportista de MMA es muy tranquilo Porque pues es que arriba de la jaula sacamos toda la energía, ¿no? Y ya cuando sacamos toda la energía No queremos ni problemas con nadie Hasta incluso a veces nos cagan en el palo Y los evitamos, los tomamos como locos o algo así, ¿no? ¿Siempre existe temor antes de subir a una pelea? Pues más que nada nervios Porque en realidad pues el temor Nosotros no lo consideramos tanto tan importante, ¿no? Hemos llevado una vida pues de deportes De tanta presión Entonces ya lo tenemos un poco más controlado Pero siempre va a estar el aspecto de los nervios, ¿no? Obviamente porque pues hay mucha gente Como en nuestro deporte Hay mucha gente que te está guachando Que te critica, que te echa porras Entonces todo eso como que se acumula, ¿no? Pero en realidad pues Para mi experiencia La primera pelea que yo tuve No tuve nada de nervios Yo creo que era más mi emoción por pelear Que los nervios, ¿no? Entonces yo estaba bien contento Estaba bien prendido Entonces decía, güey, me voy a dar un tiro Y no sé, la raza me va a guachar Que lo voy a putear ¿Qué les parece si pasamos a una pequeña dinámica? Porque dicen que para conocer a las personas mejor Pues deben de divertirse, ¿no? Estar en el relajo Y esta dinámica se llama Adivina lo que digo ¿Vamos a verlo o qué? Sobre, sobre Vamos a comenzar con este reto de ¿Qué estoy diciendo? Adivina lo que estoy diciendo Aquí traigo el nombre de algunos dichos Algunas películas y frases célebres Que Cristian en este momento ya está acá Rolado con la música Y vamos a ver si adivina lo que digo Leyendo solamente los labios El que es perico Donde quiera es verde A ver, ¿me lo repiten? El que es perico Ah, ¿quieres darte un tiro o qué? El que es perico Donde quiera es verde Ok, si me gusta el perico No todo lo que brilla es oro Sangre por sangre No todo lo que brilla es oro ¿Con todos juntos? Buscando a Nemo Buscar Buscando a Nemo Ah, buscando a Nemo Otra, otra, otra Dando y dando Pajarito volando ¿Otra vez? Dando y dando Pajarito volando Volando Ah, dando y dando Pajarito volando Volando Ah, dando y dando Pajarito volando Ay, con el bigote no voy a beber Agua que no es de beber Déjala correr Agua ¿Qué? ¿Qué? Agua que corre No Agua que no hace beber Ah, despacio Despacio Agua Que no Has De beber Agua Que corre Has de beber ¿O qué? Déjala correr ¿Qué? Déjala correr Agua que no ves Has de beber Agua que no has de beber Déjala correr Agua que no has de beber Agua que no has de beber Déjala correr Déjala correr ¿Qué? Teco Quiñones Es de Tlaltenango Zacatecas Teco Quiñones Ah, teco Quiñones Es de Tlaltenango Zacatecas Peleador de UFC Eso ya lo sabemos Es de Tlaltenango Zacatecas Teco Quiñones Es de Tlaltenango Zacatecas Tlaltenango Zacatecas Tú eres pelada ¿Planes a futuro? ¿Qué viene para Cristian? ¿Qué viene para Teco? Esperaron una pelea Tuve la mala fortuna De que se me cayó A una semana Mi última pelea Se canceló Con Sugar O'Malley Y ahora estoy esperando Para más o menos Diciembre, enero Volver al octágono Ahorita vengo en plan De esquina De entrenador De aquí Ayuda a mi hermano Pues para mí Primero que nada Es acabar esta pelea Que viene Que es mañana 26 de octubre En Combate a América Y pues en realidad Dejo que fluya ¿No? Siempre espero buenas noticias Nunca me mantengo Con la mala vibra ¿No? Siempre me mantengo Acá bien alegre Y sé que va a llegar Algo chido Entonces esperemos Que llegue algo bien ¿No? Pues ¿Cuáles son sus redes sociales Para que lo sigan? Para que estén más en contacto Con ustedes En Instagram Estoy como José Teco Quiñones Y también en Facebook José Teco Quiñones Yo pues también Instagram y Facebook Como Cristian DC Ahí me van a encontrar Para que me sigan Y chequen lo que andemos haciendo Tirando la pura malilla Para todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!